El ciclismo tonifica y trabaja muchos músculos del cuerpo. Si bien los músculos principales a los que se apunta son ciertamente los de la parte inferior del cuerpo, los centrales y superiores se ejercitan de manera excelente. A continuación, veremos aquellos músculos que intervienen cuando hace ciclismo. Pero antes de continuar, agradecemos que te suscribas a nuestro canal para más videos sobre ciclismo y una vida saludable. El área más obvia de desarrollo muscular durante los paseos en bicicleta es la parte inferior del cuerpo, más específicamente las piernas. Los ciclistas construyen los dos músculos principales ubicados en la pantorrilla, solio y gastrocnemio. El solio ayuda a levantar el talón y el gastrocnemio es la parte prominente de la pantorrilla que permite avanzar a los ciclistas. Los músculos del muslo dirigidos a los isquiotibiales y cuadríceps. Los tendones de la corva le dan a la rodilla la capacidad de doblarse para bombear los pedales. Los cuadríceps se trabajan más intensamente durante el ciclismo y son esenciales para mantenerte fuerte en la bicicleta. Luego, el ciclismo se enfoca en los músculos de los glúteos. Los tres músculos del grupo glúteo incluyen el mayor, el medio y el menor, pero el mayor es el más conocido y prominente. Esta área es esencial al andar en bicicleta, ya que los tres músculos trabajan al unísono con las caderas para rotar los muslos durante cualquier movimiento del cuerpo. Andar en bicicleta generalmente le da al glúteo un tono único, combinado con músculos muy fuertes. Si bien las piernas y los glúteos son los músculos más reconocidos y tonificados durante un paseo en bicicleta, también se apuntan áreas adicionales. La musculatura central, que incluye abdominales, lumbares, músculos de la pelvis y musculatura de la columna, también se trabaja durante los paseos en bici. Los abdominales en forma permiten al ciclista pedalear más fuerte y de manera más eficiente, lo que también sirve para aliviar la presión de los músculos de la espalda baja. Además, el ciclismo ayuda a mejorar las habilidades generales de equilibrio. Por ejemplo, andar en bicicleta se enfoca tanto en los erectores de la columna como en los flexores de la cadera, elementos clave en el equilibrio. Finalmente, el ciclismo también fortalece la parte superior del cuerpo. Si bien el éxito en esta área se atribuye con menos frecuencia al ciclismo, muchos ciclistas cambian de posición mientras conducen su bicicleta. Ya sea de pie, inclinado hacia adelante o agachado en los recorridos por senderos, el apoyo de la parte superior del cuerpo es necesario para mantener estos movimientos. Estos cambios en los que el cuerpo ejerce presión sobre los brazos y hombros inducen a su tonificación y fortalecimiento continuo. Ya que sabes cuáles músculos intervienen en tu rendimiento, es importante que los entrenes, tanto sobre tu bicicleta y también haciendo ejercicios de fuerza en casa para fortalecerlos. ¿Sabías que el ciclismo fortalece todos estos músculos? Déjanos saber en los comentarios sobre los cambios que has notado en tu cuerpo con el ciclismo. Y si te gustó este video, no olvides dejarnos tu like y compartirlo con tus amigos en las redes sociales.